Bueno, cambiando de tercio, vamos a ver qué dice esta chica que ha generado bastante... Para mí funciona muy mal. Expectación. Para mí funciona muy mal, muy muy mal. De hecho, yo me estoy yendo por eso. Vas por eso. O sea, no quieres estar en España porque es... No, y es una ruina. O sea, que quiero ser emprendedora y no puedo. Es difícil para personas jóvenes y sobre todo viniendo de otro sitio, emprender en España. Es un país que alienta a las personas a ser funcionarias, a ser la clase del gobierno y vivir con un salario que no te da para nada. ¿Y alguna cosa positiva podrías rescatar de...? Ay, perdón. ¿De España? Sí. A ver, es un país que tiene muchas opciones y muchas posibilidades. Es una pena que como en Latinoamérica esté en manos de gente que lo administra no de la mejor manera. Burocráticamente desastroso, administrativamente. ¿Qué opináis de esto? Porque le ha caído mucho hate a la chica porque lleva un bolso de Louis Vuitton. Hombre, a ver, las cosas como son. Da un poco el perfil de pija, pero no dice ninguna cosa que sea mentira. A mí esto me ocurre lo mismo viceversa. Si veo a uno con muchas pintas de perro flauta, pero dice cuatro factos bien dichos, obviamente no me importan sus pintas. Me importa más lo que ha dicho, lo que tiene que decir. Entonces yo creo que esto es una cosa que se está empezando a dar y no es ninguna broma. Yo conozco gente de Latinoamérica que ya lo de venirse a España no es tan atractivo. Es más, muchos que se vienen, y esto sí que es una grandísima proporción, o sea, más de la mitad de la gente que se viene, yo creo que no es lo que se espera ni lo que les venden allí. Nos tienen mucha mejor consideración en Latinoamérica de lo que nos imaginamos. O sea, España es como, no sé, como para nosotros casi que Suiza, ¿eh? Y claro, llegan aquí, imaginaros que tú te estás pensando que te vas a Suiza y de repente estás en Argentina, ¿sabes? Entiendo perfectamente que digan, hostias, esto no es como me lo habían vendido a mí. O sea, es que tú fíjate como latinoamericano ver las noticias estas de todos los pagapensiones, lo de las cosas estas que van a dar prioridad a los bebés trans y tal. Allí esto es muy curioso porque, por ejemplo, mira, yo tengo a mis suegros aquí y mis suegros no es que sean precisamente... O sea, han cambiado con el tiempo, pero vamos a decir que no son gente precisamente de derechas, ¿vale? Pero con las cosas estas de LGTBI y todo esto flipan. O sea, no lo entienden. Ellos dicen, no, pero eso no es defender a la clase trabajadora. O sea, ellos, para que os hagáis una idea, lo más parecido a lo que son, yo creo que ellos se entenderían relativamente bien con... Es que son una mezcla, son como... Es una bipolaridad ahí, ahí. Entre Juan Ramón Rayo y Roberto Vaquero está la cosa. Pero es que si tú... O sea, yo, por ejemplo, respeto mucho a Roberto Vaquero. Aunque haya cosas que obviamente no vamos a estar en absoluto de acuerdo. Pero, macho, me parece una persona con cierto sentido del honor y con una ética respetable. Es verdad que a lo mejor luego, llegado a cierto punto, quizá él haría cosas que no me parecieran nada éticas, tal. A lo mejor él también lo piensa de mí. Él piensa a lo mejor que, pues yo, si en un país el coste de vida es más bajo, pues hay que ajustarlo. Y si eso implica que se pague un salario de un euro la hora, porque allí con un euro la hora vives de puta madre, pues eso es lo que hay que pagar. Y él a lo mejor piensa que eso es inmoral y todo lo que sea. Aunque yo creo que hay una justificación razonable de por qué puede ser así y no estarte muriendo de hambre. Yo obviamente no quiero que la gente se muera de hambre, todo lo contrario. Lo que quiero es que gracias a su trabajo se puedan autoproveer, que es la mejor protección social que existe. Entonces, dicho esto, la gente de Latinoamérica flipa con muchas de estas historias. Pero flipan a niveles que no os podéis ni imaginar. O sea, en plan de no, 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 no me puedo creer que eso sea así. En Latinoamérica, yo qué sé, en Venezuela, por poneros un ejemplo, no existe tal cosa como el matrimonio homosexual. Tú puedes ser homosexual, no pasa nada, no te van a hacer nada por la calle, pero el matrimonio es una institución religiosa y no es eso. Puede haber una unión civil, puede haber lo que quieras, pero no existe como aquí, como tal. Y bueno, cuando ya hablas de los temas estos de trans y todo esto, bueno, yo el vídeo este que hemos reaccionado se lo enseño a mi familia política de allí y más de uno no termina de verlo, ya os lo digo. Para que veáis la diferencia que hay, ¿eh? Es que es algo que aquí ya vamos asumiendo, vamos asumiendo y no es así. Por ejemplo, el tema de los Ocupas, ¿no? Fijaos. Rojo de mierda, vete a la mierda. España es tan claramente un bulo de los ultrafallas que cuando por fin se expulsa a más de 40 Ocupas que llevaban más de 9 años viviendo de gorra, en lugar de publicar que el desahucio llega 9 años tarde, se cuenta la noticia de una forma que intenta dejar de víctimas a los Ocupas. Se acaba de desalojar, el edificio Ocupa, la dignidad, en Móstoles. Que también os digo, esta gente no es tan de directivos en alguna empresa. 9 años, ¿eh? En 9 años no encontraron trabajo, no les dieron ninguna ayudita ni nada, ¿eh? Presa de marketing porque no quieren. Llaman dignidad a parasitar al resto de la sociedad y encima los medios de comunicación les compran el nombre. Vaya genios. Aquí hay varias cosas a destacar. La primera es que llevan 9. 9. 9. No me cansaré de decirlo. 9 jodidos. 9 años, tío. Es que es increíble. 10 años sin pagar. ¿Sabéis lo que es? Casi una década sin pagar al... Mira, una década... Lo vamos a calcular rápidamente aquí. A ver, vamos a poner un alquiler en Móstoles. Un piso en Móstoles. ¿Cuánto habrá costado estos 10 años de media? Vamos a poner... Vamos a poner... Voy a ser generoso. 680 euros. ¿Vale? Bueno, un momento. Primero, 12... 12 por 9... 12 por 9 son 108 meses por... ¿Cuánto dije? Es que... No. 720 euros. De verdad, estoy... Es que serían 800, ¿verdad? Vamos a hacerlo bien. Es que serían 800. Un piso normal de... Preguntan por aquí en el chat de manera inocente, gente. Porque a veces nosotros pecamos de inocentes. Nos dice Rebel ZFX. ¿Habrán ahorrado? Rebel, tío. Pero tú les ves a estos... Les ves a estos caras de ahorradores. A este. Al Gerardo TC este, el de Context. Lo que se ahorraron es pagar el piso. No podemos inferir que por ello ahorraran dinero. Pero sí se ahorraron pagar. Desde luego se ahorraron pagar durante nada más y nada menos que 9 años. Es que... Es que mandatela, ¿eh? Década sin pagar alquiler o hipoteca. ¿Sabéis la ventaja que supone eso respecto a una familia normal? Ya lo sabemos. Aquí lo hemos calculado. Bueno, es que 86.000 euros. Es que literalmente te da para comprarte una casa. Pequeña. De hecho, vamos a verlo también porque esto es lo divertido de estar aquí. A ver, un segundo. Esto era idealista. Vamos a ver. Idealista. Viviendas. Comprar en... Espera. Es que quiero... Un segundo. Voy a poner desde aquí. Comprar. Móstoles. A ver. Ver las 600. Vale. Vamos a poner las más baratas. ¡Vaya! 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 O sea, literalmente, o sea, joder, podía... Mira, por lo menos podían haber ahorrado el dinero y comprar y devolver eso a alguien del barrio, ¿no? O sea, mira, si tú me dices por un momento. Oye, Carlos, pero es que esta gente, coño, la vivienda era del banco malo, lo ahorró y luego acabaron comprando a un propietario de allí y generando un poquito de caja, un poquito de movimiento y tal. Ahí, ahí te podría llegar a decir, bueno, vamos a hacer la vista gorda. Ha sido una gente que tenía una dificultad, pero oye, se ha esforzado, han estado nueve años ahorrando, demostrando que tenían un compromiso y tal. Pero es que se lo han gastado, se lo han gastado en porros esa gente. O sea, es que solo hay que verlos. O sea, se lo han gastado... O sea, le estamos subvencionando los porros a todos los perroflautas estos. Es que es increíble. O sea, no... Otra vecina que estaba en casa mientras su hijo resistía dentro de la casa. No, no. Todo no, Charo. No habéis probado a trabajar, ganar dinero y pagar el alquiler. Bueno, no me puedo creer que encima es... Se llama Charo, la vecina. Es que es... Vivimos en una simulación, gente. ¿Cómo hacemos el resto de españoles? Hemos peleado todo y más, pero ha sido en vano. ¿Pero pelear el qué? ¿Pero pelear el qué? Jodida aprovechada. Que has estado nueve putos años... O sea, que yo llevo nueve putos años pagando alquileres y de todo. ¿Y tú no lo has pagado? Siempre que veo este tipo... O sea, yo he tratado de hacer 20.000 negocios marroneros y cosas para crear el imperio que estoy creando ahora. O sea, ¿y tú qué coño has hecho en estos nueve años aparte de rascarte la seta, Charo? ...de noticias me asalta una duda. ¿Por qué es un drama? Que Charo tenga que pagar un alquiler, pero no es un drama que tenga que pagarlo yo. ¿Acaso le han diagnosticado a esta gente alergia a madrugar? ¿Intolerancia al trabajo, quizás? Pero no es verdad. Tal cual. Es la conversación que nos rescatan aquí los amigos del diario.es. El interés vecinal daba pie a conversaciones de esquina entre mostoleños, como un hombre que pasaba por allí y que esgrimió el argumento de que la ocupación es ilegal y los alquileres hay que pagarlos. Esto exasperó a uno de los manifestantes. Pero usted sabe lo que es Lazarev. Le expetó, recordándole las decenas de millones de euros que el Estado ha tenido que asumir como deuda por hacerse cargo de casas en la crisis inmobiliaria. El interlocutor reconoció que no estaba al tanto. Hombre, es que Lazarev es un puto robo que se hizo encubierto del gobierno hacia los ciudadanos. O sea, eso no justifica el que... Claro, porque, mira, ¿sabes cuál es el argumento que van a dar aquí? Es, no, pero es que Lazarev compró con dinero del contribuyente a los bancos todo el activo tóxico de la crisis inmobiliaria. Esto es cierto. Esto llevo yo diciéndolo, no sé, como ocho años. Pero eso, lo que tendría que implicar es que la gente esté en contra del gobierno. No que encima cojan, ocupen, y que ahora el gobierno vea que esta es la nueva manera de estafar al contribuyente, que es permitiendo a gente que, del dinero que nos quitaron y que compraron a precio de mercado, que eso fue un robo. Lazarev, como funcionó, es que le compró el activo a los bancos a precio de mercado cuando había caído un 40%. Por lo tanto, asumió esa pérdida con el erario público. Pero es que encima ahora nos van a seguir porque han vendido todo eso con pérdidas y ahora encima han dejado a la gente que ocupe y eso sigue redundando en que los contribuyentes que contribuyen estén financiando las medidas sociales encubiertas e ilegales del gobierno que es permitir a los ocupas ocupar. Cuando uno ocupa, ocupa, eso lo está financiando el contribuyente. Y la discusión no siguió subiendo de tono. Vaya, vaya casualidades de la vida que en el artículo del diario punto es el que está en contra de la ocupación haya quedado como alguien desinformado y el manifestante que quiere saltarse la ley como un abogado con 20 años de carrera. Pero ¿qué narices tendrá que ver Lazarev aquí? Pues en realidad sí que tiene que ver, pero no para apoyar a los ocupas precisamente. Lazarev es el banco malo que creó el gobierno para quedarse con toda la basura inmobiliaria de la crisis. Ya sabéis, vivimos en un caro con toda esa basura y la han ido vendiendo poco a poco cada año para intentar recuperar parte de lo que gastamos en comprarla. Resulta que Lazarev tenía el edificio Ocupa de esta gente. Lo vendió el pasado verano a una empresa privada por 2 millones y medio. Ahora, tras expulsar a esta gente, tiene un valor de 4,6 millones. Conclusión, gracias a estos amables y simpáticos Ocupas, los españoles hemos perdido, así, en un chasquido, aproximadamente 2 millones de euros. Pero, eh, encima los malos. Bueno, esto, a escala. Somos nosotros, guay. Oye, NetQ, QWark, muchísimas gracias por ese Prime y por unirte. Son ya 239. Estamos cerquita de la primera meta, que son 300. Y se está notando ahí, eh, la recurrencia del stream y el apoyo. Muchas gracias. Creo yo que es el razonamiento de esta gente. Pues, ah, no, como esto es propiedad del Banco Malo, como es propiedad del Estado, pues, patadita, me meto aquí y aquí me quedo viviendo hasta que el señor decida llamarme. Y lo de trabajar y pagar el alquiler, pues, para los pringaos de los fachas esos. Y por si alguien tiene todavía dudas de a qué partido votan los Ocupas, estos, después del desahucio, se fueron a encarar con la gente del Partido Popular en su sede, en Mostoles. Espérate, que me interesa aquí lo que pone Ione Belarra. A ver, qué divertido. Todas las viviendas de Lazarev tienen que formar parte del Parque Público de Vivienda. El derecho a la vivienda tiene que estar por encima de los fondos buitre. Es intolerable que esto suceda. El problema es que luego no podrías vender ese activo. Si lo tienes lleno de gente, eh, que no va a querer pagar un alquiler a precio de mercado. Por lo tanto, si no lo pierdes por un lado, lo pierdes por otro. Lo que pasa es que, obviamente, esto está en un plano intelectual que para gente como Ione Belarra, pues, se le escapa. Partido Popular, en su sede, en Mostoles. ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¿Qué me vas a hacer a mí? Hostia, puta. ¿Qué pintas tiene el Notas este, eh? ¿Qué me vas a hacer a mí? ¡Rojos de mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Vete ya! ¡Vete a la mierda! Me hace mucha gracia que ahora se cabrean de... ¡Nos ha dicho rojos de mierda! Bueno, como si vosotros no llamaseis fascista hasta, no sé, hasta el que te vende el periódico porque no te ha saludado en inclusive. ¡Ha dicho rojos de mierda! Bueno, ¿cómo vas a hacer? Sí, sí, veo que tienes oídos y que lo has escuchado. Gente que se ha quedado sin casa, un poco, ¿no? Gente que se ha quedado sin casa, pobrecita. Lo que ves es que suelen ser gente siempre rojos que no les gusta trabajar, eh. Los que se quedan sin casa. Es como... ¿No os dais cuenta que hay muchas casualidades con estos temas? ¿Por qué hay tantas casualidades? Un tío de ley que trabaja, que se levanta por la mañana y nunca coincide que sea rojo, eh. Es que al final tiene unas pintas que yo no sé de dónde han sacado ese, o sea, o qué cargo tiene dentro del PP de Móstoles, pero era, no sé, un personaje extraño. Carlos, ¿vos pensás que el concepto de sacrificio es igual al concepto de costo de oportunidad? Creo que están muy relacionados. Creo que están muy relacionados, la verdad. No me gusta. Solo me gusta. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Gracias.